hola buenas noches si cinco corredores compiten en la carrera final de los 100 metros de cuántos modos pueden ganarse tres premios eso para el tema de combinaciones y permutaciones voy a darles una fórmula y dice que el número de permutaciones distintas de r objetos tomados de un conjunto de n objetos es y tenemos p mayúscula de n r igual al cociente d n factorial sobre n menos r factorial si esa es la fórmula que vamos a usar para resolver nuestro problema nosotros vamos a calcular entonces p de 5 coma 3 hay cinco corredores hay tres hay tres premios ese sería el cociente de 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial eso es en el 5 factorial sobre 2 factorial 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 eso es 120 sobre 2 y esto es 60 entonces de cuantos modos pueden ganarse 3 premios 5 corredores bueno la respuesta es de 60 formas diferentes y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse compartan comenten gracias por ver los videos y hasta pronto gracias